Hoy le bajé a una estrella y le corté a una rosa A la mujer más bella, que es linda y hermosa Cuando nos conocimos, ella me impresionó Al ver su lindo rostro, ella me cautivó Con mucha certeza, yo les puedo asegurar De su gran belleza, de un cuerpo escultural Sigo esperando su regreso, para regalarle un beso Vivo pensando en ella, solo por ser tan bella Sigo esperando su regreso, para regalarle un beso Vivo pensando en ella, solo por ser tan bella Nunca imaginé, enamorarme así No la he vuelto a ver, por eso enloquecí Siempre está en mi mente, no la puedo olvidar Ella está bien presente, no la puedo sacar Esta gran tristeza, a mí me va a matar Porque yo estoy seguro, no la podré olvidar Porque yo estoy seguro, no la podré olvidar Ay dolor, pero que lindo es el amor Nunca olvides, lo mucho que te ama Sigo esperando su regreso, para regalarle un beso Vivo pensando en ella, solo por ser tan bella Sigo esperando su regreso, para regalarle un beso Vivo pensando en ella, solo por ser tan bella Música Música